Información en vivo desde la Superintendencia Nacional de Migraciones situada aquí en el distrito de Breña y es que tenemos una buena noticia para todos los ciudadanos quienes tienen programados sus viajes a partir del mes de agosto porque Migraciones ha anunciado que a partir de este mes va a empezar a emitir el pasaporte electrónico con una vigencia de 10 años a todos los ciudadanos, ojo con eso, mayores de 18 años que tramiten este documento de viaje. Ahora, sabemos que la ley amplía la vigencia del pasaporte que actualmente es de solo 5 años establece un periodo de 180 días para realizar estas adecuaciones normativas e informativas necesarias para esta implementación. Pero yo estoy aquí a lista, voy a conversar precisamente con los ciudadanos quienes están esperando tramitar su pasaporte y también pues conversar con ellos si es que saben la noticia o vamos a darle nosotros aquí en vivo y en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, estamos en vivo para exitosa. Coménteme, ¿sabías ya de la nueva norma que ha dado que el pasaporte va a partir del mes de agosto va a estar por 10 años en vigencia? Sí, ya me habían comentado. ¿De cuándo te comentaron? De hecho hace un mes, por ahí menos. ¿Y qué te parece a ti? Por ejemplo, ¿a dónde vas a viajar al que vemos que ya estás tramitando tu pasaporte? Voy a viajar a Cancún en unos dos días, estoy tramitando por emergencia. Porque ya se me ha vencido hace un año, creo, medio año. Y me parece mejor porque al final su extensión del pasaporte se alarga y ya estás acá cada rato, tramitando cada 5 años, cada 10 años. ¿Y en la actualidad cuánto tiempo ya tiene de vigencia tu pasaporte? Eh... ¡Exitosa! Por eso estoy acá. Bien, muchísimas gracias. Entonces, aquí hemos hablado con un pasajero. Vamos a seguir hablando con uno más para que nos pueda dar mayores detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, estamos en vivo para exitosa. Ya a partir de agosto la vigencia del pasaporte va a ser de 10 años y no de 5. ¿Qué te parece? Pues comenta. Me parece maravilloso porque esto de venir cada 5 años a hacer un pasaporte con lo que cueste y con el tiempo que tenemos que emplear, es muchísimo... Bueno, es fantástico que podamos hacerlo ahora para 10. La pena es que lo tengo que hacer hoy día, que es de 5. Te voy a esperar hasta agosto para tener de 10. Así es. Sin embargo, ya cuánto tiempo me he comentado tiene la vigencia de tu pasaporte? Bueno, ahora me queda una semana, por eso tengo que hacer el pasaporte nuevo. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Pedro, Pedro, es importante mencionar que la vigencia del pasaporte para los usuarios entre 12 a 17 años va a continuar siendo de 5 años, mientras que en el caso de menores de 12 años, de 3 años, es de acuerdo al establecido con la ley. Esta entonces es la información que tenemos a esta hora de la mañana para los 95.5 de la FM. ¡Gracias!